Buenas tardes y bienvenidos. Mi nombre es Damian Amarante y soy Detailer Profesional. Hoy estoy aquí en la costa del Mediterráneo y voy a tratar de demostrar un punto. Un punto que tiene que ver con la movilidad de mis servicios, de la corrección de una pintura. Unos días atrás, mi auto, aparcado en la puerta de casa como siempre, ha recibido un impacto. Un impacto que no ha dañado la estructura, pero sí la pintura. Ahora aprovecharé este problema para mostrarles las posibilidades del Detailing Móvil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la actualidad existen tecnologías que permiten llevar el taller de Detailing a cualquier lugar, incluso a tu domicilio.